Gracias, gracias. Vamos, vamos a enviarle más música, más tema a toda la gente que sigue con nosotros, que está bien enganchada en esta noche. Se le enviamos, dice... Un viambero de verdad Pero no es colombiano Su nombre es muy popular Guapacho, soy mexicano Tamaulipeco Matamorese Así es mi barrio Lindo y alegre De humilde gente trabajadora De oficios miles Hay un maestro, una doctora Son muy gentiles Un carpintero Un carnicero Un boticario Un caguamero Un caguamero Mi barrio en realidad Es toda una canción Por silencio Sin igual Es sagrado corazón Barrio Capilla Ese es su nombre De maravilla En sus costumbres Matamorese 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 Barrio Capilla Barrio Capilla Barrio Capilla Ese es su nombre De maravilla De maravilla Que les envidia Que les envidia Un carnicero Un carnicero Un boticario Un caguamero A un rascero A un rascero O agua fresquero A un secretario O a un parrandero Y avanzamos Porque llegó La del vestidito negro Ponte, ponte Tu vestidito negro Porque esta noche Nena Te llevaré a bailar Cuando estemos Los dos allá En la pista Y miren tu vestido Todos van a gritar Súbelo, súbelo Otro poquito Para mirar Tu cuerpecito Baila, baila De vueltecitas Mueve, mueve Tus cameritas Mira, mira Que eres tan linda Todos, todos Todos te miran Siento el ritmo Y baila sin parar Y goza y baila Sin parar Sobre el ritmo Báilalo, báilalo Todo el tiempo Y no la llevo al baile Todos se ponen tristes Y empiezan a decir Trae la reina Trae la reina De vestidito negro Para que muevas Sus encantos Cuando sale a bailar Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Otro poquito Para mirar Tu cuerpecito Baila, baila De vueltecitas Mueve, mueve Tus cameritas Mira, mira Que eres tan linda Todos, todos Todos te miran Siento el ritmo Y baila sin parar Música 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 Música